Hola a todos, soy Ruber Valle, bienvenidos a mi canal. Hoy toca hablar de recorrido de suspensiones y de caídas de ruedas. Empezaremos con las caídas de ruedas. En mi Mugen, en este caso es el eléctrico, es el MBX8 Mugen MBX8 eléctrico. Tanto sirve para eléctrico como para nitro, por lo tanto en este caso lo explicaremos con este. En el caso del Mugen, las caídas delanteras varían dependiendo las arandelitas que le ponemos aquí, los trapecios superiores o inferiores. Normalmente yo pongo un milímetro en el inferior siempre y en el superior pongo un milímetro o dos. Normalmente uno, la verdad, pero hay veces que dos. Por lo tanto, ¿qué ganaremos o qué perderemos en una situación u otra? Cuanto más caída tengan las ruedas, cuanto más caída hacia adentro, aquí, el coche tendrá más agarre cuanto más apoyo tenga el tren delantero. Por lo tanto, en curvas rápidas o entrando en curvas rápidas tendrá más giro cuanto más caída, pero luego en curvas de 180, por ejemplo, perderemos un poquito de giro y se irá un poquito de morro. Igualmente, hacia adelante tendremos un poquito menos de tracción cuanto más caída tenga adelante, por lo tanto, estos son los dos básicos que tenemos a la hora de las caídas adelante. En la caída de atrás, un poco más o menos como adelante, cuanto más caída, más agarre en apoyo, por lo tanto, cuanto más caída en curvas rápidas tendremos más agarre, pero en curvas lentas nos rotará más el culo. En cambio, cuanto más rectas estén las ruedas, con menos caída, tendremos más agarre en 180, en curvas muy lentas, pero en curvas rápidas se nos irá un poquito más el culo. Cuanto más caída tengamos, tanto adelante como atrás, tendremos más agarre, pero a la que deje de tener agarre será más reactivo, por lo tanto, el coche será un poquito más nervioso. Cuanto más rectas las caídas, veremos que a la que vamos más rápido empezará a deslizar un poquito, pero deslizará más suave. Por lo tanto, tenemos que tener un compromiso entre ambos. En un circuito, por ejemplo, muy lento con muchas 180, yo le daría un poquito de caída atrás y muy poco adelante para intentar hacerlo rotar. Y en circuitos muy rápidos le daría un poquito más de caída adelante y atrás, quizá, si vemos que el culo se va moviendo muy reactivo, le sacaría un poquito de caída para que nos dejase rotar un poquito más cuanto más rápido vayamos. Vamos al tema de los recorridos. Los recorridos de suspensión serían lo que levanta el coche, es decir, de esta posición a esta, y mediríamos de punta a punta del tornillo. Ahora os indicaré cómo, lo haremos con esta herramienta de Mugen, aquí pongo la referencia. Y bueno, esto se haría poniéndolo de punta a punta del tornillo. Así es como lo mido, pongo aquí en la tuerca arriba y aquí abajo miro en el centro del tornillo. Aquí serían unos 105,5 más o menos, sobre 105, 105,5, por lo tanto es así como lo hago. Esto sería como se hacen los recorridos y tener más recorrido o menos recorrido, ¿qué implica? Empezaremos por adelante. El recorrido, bueno, cuanto más recorrido adelante, al acelerar tirará el peso más hacia atrás, por lo tanto el coche tendrá más a moverse del culo cuanto más recorrido tengamos adelante, porque tiramos mucho el peso atrás y entonces empezará a hacer así el coche. También más recorrido adelante lo que hace que al caer de los saltos podamos traccionar más hacia adelante, porque al tener más recorrido de suspensión cae de los saltos mejor y por lo tanto veremos que nos rebota un pelín menos al hacer saltos grandes, sobre todo. Por lo tanto, cuando bajemos el recorrido, cuanto menos recorrido haya, al acelerar, más parecido a un tracción delantera va a ser, pero luego sí que es verdad que en saltos no rebotará más del morro. Vamos atrás, cuanto más recorrido atrás, el peso se nos irá más adelante, sobre todo frenando, y el tema que la frenada será un poco más inestable cuanto más recorrido atrás, pero tendremos más giro. Aún así el giro será más brusco, hará como más péndulo, por lo tanto tendremos más giro, pero será un poco más crítico. En cambio, bueno, cuanto más recorrido atrás también un poquito como adelante, que al caer de los saltos traccionaremos más porque rebotará menos. Si le sacamos recorrido atrás, el coche rotará más suave, rotará un pelín menos, pero rotará más suave. Aún así, en baches y en saltos irá un poco peor, se moverá más. Luego, si ponemos más recorrido o menos de los dos lados y por igual, cuanto más recorrido, hará un poquito lo que hemos dicho, en baches, por ejemplo, y saltos grandes irá mejor, pero en cambios de dirección se moverá mucho más el coche, por lo tanto será más difícil de llevar y se va a mover más. En cambio, cuanto menos recorrido le demos, el coche se mantendrá más estable y no hará tan así. Y nada, creo que ya os he explicado todo de ambas, espero que lo hayáis entendido mejor. Si no, ya sabéis, comentadlo por abajo o cualquier red social en la que estoy y os atenderé. Y nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, compartidlo, por favor, para que podamos hacer más. Y si no os ha gustado, pues también lo compartís y así nos ayudaremos entre todos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Que me vaya muy bien. Hasta luego.